Empezando entonces con el ecosistema de Cardano, acá tenemos este tweet de Dave que sobre el estado de los exchanges, en este caso Coinbase parece ser que ya actualizó y está listo para la bifurcación dura de Chang y después acá en C-Explorer, que de hecho esta screenshot es de C-Explorer, acá vemos una parte de Analytics en Network, versiones de los nodos y acá vemos más información, por ejemplo el 83.77% de los bloques, igual estos son las últimas 8 horas, pero bueno, ya está en 83%, así que ya se podría iniciar la bifurcación dura y después tenemos esto que es en las últimas 24 y en las últimas 48, así que sí, los 3 ya están más de 80%, así que el margen era entre 70 y 80%. Y estos son los pools, que bueno, los que están verdes son los que ya acuñaron y estos son los pools visualizados que tienen más de 2 millones de stake. Algunos, ¿no? No todos, va, tal vez sí son todos. Y después tenemos los últimos bloques. Así que todo bastante verde y acá ya vemos que están los porcentajes por encima de 70, así que ya, de hecho acá tenemos 81%, así que ya se podría iniciar la bifurcación dura. Y supongo que lo van a estar iniciando, o sea, mañana termina la época actual, así que al final de la época que empieza mañana, tal vez. Después tenemos Eternal, que lanzaron la versión 1.12.9 barra 11. Dice que Eternal está listo para la bifurcación dura de Conway. Me parece que se confundieron. Conway. Es de Chang, no de Conway, me parece. Esta actualización también está disponible para las aplicaciones de iOS y Android. Y después las billeteras frías, las billeteras hardware wallets. Bueno, Keystone, Ledger y Trezor tienen diferentes configuraciones, parece. Después tenemos Charlie3, que es este oráculo de Cardano. Y también ya están listos. Esta screenshot, no sé dónde es, creo que es de una página, debe ser de IOG. Charlie3 ya aparece. Axo, estaba en progreso, esto fue ayer. MinSwap decía que estaban por confirmar. Y este supongo que SundaySwap también. Bien. Y después tenemos, ah, bueno, esto es una screenshot, una foto, de el evento actual ahora de Cardano, en Las Vegas, como se llama, Rearevo. Y este es el stand de Iagon. Y esta es la computadora, esa que habíamos visto, que se llama Cyclone QS, me parece. QS Pro. Y es esta computadora para poder participar del protocolo de Iagon. O sea, ¿qué va a tener esta computadora adentro? Discos duros, ¿no? Y entonces uno puede como alquilar ese espacio, ese almacenamiento, y recibir una recompensa. Y también habíamos visto que, bueno, tenía bastante RAM, así que mi suposición es que también va a ser como un nodo de Cardano. Así que está bueno, si alguien, no sé, quiere tener un nodo de Cardano, quiere participar de Iagon, y puede comprar como esta computadora y no tiene que configurar nada, ¿no? Algo parecido a Umbrell, si conocen, que Umbrell es un nodo de Bitcoin, pero ahora como que ya podés correr otras cosas también, además del nodo de Bitcoin. Por ejemplo, acá hay una screenshot, por ejemplo, nodo de Lightning Network, y después tenés como otras cosas también. Element, por ejemplo. Y un servidor de BTC Pay. Está bueno, yo me gustaría comprarme uno en algún momento, para hacer un video, de paso. Y después, estos de Finest, que lo habíamos, creo que lo habíamos visto en un momento. Acá está Mateo, que es el CEO de Fluid Tokens, pero parece ser que está trabajando en Finest también. Entonces dice que si te lo perdiste, cayó una bomba hace unos segundos en Cardano, Finest empezó a vender bloques de granito, o sea, bloques de verdad, de granitos como activos tokenizados, con un retorno de la inversión de 10% en 3 meses, que es bastante, 10% en 3 meses. Y sí, son tokens nativos de Cardano. 30 bloques ya fueron acuñados. Y se espera que esto sea un éxito. Entonces, esta es la página. Y, bueno, después también tenemos un tuit de Patrick Toller, que es el CEO de NMKR. Es el fundador, por lo menos. Dice, comprando este token, estoy comprando granito físico. Y lo mejor es que en 3 meses, la mina de granito lo va a vender, por mí, a un precio más alto. Y voy a ganar alrededor de un 10% de ganancias. Y todo esto en Cardano. Así que, bueno, acá tenemos una imagen. A ver si ya cargó. Bueno, esta es la página, Finest. Y, o sea, ahora solo está este granito tokenizado, ¿no? Pero la idea es que va a haber más activos que uno va a poder acuñar. Acá, bueno, subió bastante. 184 horas ya. Ayer estaban 30. Y quedan 316. Entonces, bueno, acá está toda la información. Que yo supongo que estará haciendo un video. El tema es que debe tener KYC. O sea, vas a tener que comprobar tu identidad. Estoy bastante seguro. Porque está el tema este de LCX. Que LCX es el validador físico. Verifica el granito que fue extraído y que existen las cantidades que se dicen. Esto se asegura que los tokens estén respaldados por el granito físico. Proveyendo un certificado que confirma la legitimidad de los tokens. Igual eso no era lo que quería ver. Más abajo creo que es. No, sí, debe ser este. CLX. Certificación CLX. Que actúa con validador físico. Bueno, acá está la foto de la mina de granito. Está bueno. Ver de dónde sale. Y creo que había como un contrato. ¿Dónde era? En Lichstedtain. Creo que era. Ah, acá, sí. Sí, el LCX está registrado bajo el acta de blockchain de Lichstedtain. Que sirve como un validador físico. Por eso me parece que debe haber que voy a ir. Igual, no sé, acá hay archivos que todavía no vi. Pero, bueno, está bueno. El tema igual es que el contrato inteligente del pago está en Polygon, por alguna razón. Pero, bueno, sí, el token está en Cardano. Así que está bueno. Es para investigarlo. Después tenemos, bueno, este es el tweet oficial, digamos. Y, bueno, dice que está contento de anunciar que Finance ahora está en vivo, en Cardano, en la cadena principal. Finance es una plataforma de tokenización de activos del mundo real. Y va a traer commodities tokenizado, acciones tokenizadas. Eso está bueno. Por ejemplo, si uno quiere comprar una acción de una compañía que no tiene acceso, no sé, no tiene un broker. Y entonces puede comprarlo tokenizado. Y después los bonos tokenizados también es interesante. Todo en la cadena. Y, bueno, 100% legal sería, ¿no? Compliant. Después tenemos este de Shingles. Dice que lanzaron 6 contratos inteligentes en Mesh.js. Que esto es una librería de código abierto. Que provee todo lo que necesitas para construir aplicaciones de la web 3. Es de código abierto. Un espacio de trabajo de Iken, que es este lenguaje de programación de contratos inteligentes de Cardano. Y un constructor de transacciones para cada interacción. Y esto está bueno para aprender en la cadena y fuera de la cadena. Si solo querés construir aplicaciones. Y también para educadores como materiales de la clase. Así que está bueno. Yo lo tenía en el radar. Pero, bueno, como no soy programador, esto es como más para programadores. Pero está bueno, no sé, si son programadores, fíjense. Porque está bueno para aprender a programar en Cardano. Después tenemos Game Changer Wallet. Y se pregunta si el ecosistema de Cardano está suficientemente descentralizado y preparado para recuperarse de un desastre. GCFS. Que creo que es Game Changer File System. Sí, GCFS es el protocolo de almacenamiento de archivos en la cadena. Que combina el script de Game Changer. Proveyendo resiliencia y interoperabilidad en la capa pública para aplicaciones descentralizadas. En el lado de la billetera. Como nunca fue vista en Cardano. Entonces dice que GCFS permite a los usuarios almacenar permanentemente archivos en la cadena. Para asegurarse que la información y el código fuente esté disponible. Incluso en el peor de los escenarios. Constructores. Sus aplicaciones descentralizadas son verdaderamente descentralizadas. Así que bueno, esto es interesante. Porque uno tal vez escucha aplicación descentralizada y se piensa que es 100% descentralizado. Y la verdad es que no lo es. Por ejemplo, no sé si pensamos en el caso de Tornado Cash. Que era este mixer en Ethereum. Como bueno, metieron al desarrollador preso y sacaron la página. O sea, el gobierno sacó la página de internet. Todavía se puede entrar a Tornado Cash. Creo que tenés que usar el Union Router. O sea, tenés que usar Tor para acceder a una dirección de Union Router. Pero el protocolo, o sea, la aplicación descentralizada está todavía corriendo en la blockchain de Ethereum. Por eso en un momento cuando fue todo el quilombo que los habían denunciado por lavado de dinero y todo lo demás. Y arrestaron a los desarrolladores. Los nodos de Ethereum estaban, o sea, había algunos nodos que si había una transacción de Tornado Cash no validaban la transacción. Entonces, bueno, pero eso es para contarles que hay como muchas partes dentro de una aplicación descentralizada que no son descentralizadas, sino que corren en servidores centralizados. Bueno, por cuestiones de, no sé, por ejemplo, la interfaz de usuario. Eso está alojado en un servidor centralizado. Entonces, bueno, si pasa algo, la parte que como que sobrevive es el pequeño protocolo. No protocolo. Sí, el pequeño protocolo o código que vive en la blockchain en sí. Y la mayoría no del código de una aplicación descentralizada no vive en la blockchain, sino que vive en servidores centralizados tradicionales, ¿no? Entonces, esto es importante también para tener en cuenta. Después, este es de Cardano Yoda. Jaromir Tesar dice que hay 5 propuestas de esquemas para recompensar a los representantes delegados. Un cierto número de representantes delegados puede ser recompensado de manera igual o proporcional. Estas son las variantes con un umbral. El representante delegado solo va a ser recompensado si llegan al umbral requerido. Ahí hay variantes donde todos los representantes delegados van a ser recompensados un poco. Pero los representantes delegados top, los que están primero, van a recibir una recompensa más grande. Podés pensar lo siguiente. Deberían los representantes delegados ser recompensados. Deberían todos ser recompensados. O solo los DREPs más grandes, ¿no? O sea, rankeado por la cantidad de ADA delegado a ellos. ¿Cuál esquema de recompensa te gusta más? ¿Cuántos DREPs deberían ser elegibles para ser recompensados? ¿Cuál es el monto justo de ADA de recompensa por época o por mes? Dos representantes delegados van a ser pagos o van a ser pagados por el tesoro de Cardano. Están en todos nuestros intereses pensar cuál es el mejor setup inicial. Entonces, acá tenemos algunos gráficos. Entonces, 1A sería recompensas iguales, pero para los top DREPs por cantidad de ADA delegado. Entonces, bueno, acá vemos un ejemplo, ¿no? El top 10 que tiene más ADA delegado son los que son recompensados y el resto no. Después tenemos, por ejemplo, solo recompensas iguales, solo para los top DREPs con un mínimo de umbral. Por ejemplo, acá era el top 10 y acá es solo, no sé, los que están por encima de 2,5%, por ejemplo. Después, este 2A sería recompensas proporcionales para los top DREPs por stake. Entonces, el que más tiene gana más y el que menos tiene gana menos. Igual es el top 10. Y después sería recompensas proporcionales para los DREPs que están primeros ordenados por stake por encima de un umbral mínimo. O sea, sería como el anterior, pero en vez de ser un monto fijo que acá eran 500, acá es proporcional, ¿no? No sé, la cantidad de stake que tienen delegado. Y, bueno, yo puse que solo recompensar a los top DREPs va a llevar a más descentralización. Y Jaramir me contesta por qué los usuarios de ADA no están forzados a delegar a los DREPs que obtienen recompensas. Los usuarios de ADA pueden registrar para hacer ellos mismos DREPs y votar. Igual esta última parte como que me da la razón a mí, ¿no? Me parece. Y, bueno, yo le contesté que todos sabemos lo que va a suceder. Las ballenas y los operadores de multipuls van a delegar con algunos DREPs aprobados, entre comillas. O sea, porque esto ya me lo veo venir. Van a decir, no sé, Menganito sabe. Y, no sé, es uno de los insiders o de los OGs, ¿no? Los que están desde siempre. Y, entonces, todo van a delegar con esas personas que van a tener la mayoría del poder de voto. Y todo lo demás, el voto de todos los demás DREPs no va a importar. Entonces, por lo menos si los pequeños DREPs son recompensados, van a sentir que por lo menos participan. Pero, igual, no va a cambiar nada. O sea, mi punto es que si solo los top 10, ya sea este 1A o este 2A, si solo los top 10 es recompensados, entonces, no sé, ¿para qué esta persona va a participar? O sea, como no tiene un incentivo económico a participar. Entonces, no va a participar como DREP y le va a delegar el poder de voto, por ejemplo, a uno de estos top 10. Entonces, obviamente que eso va a llevar a la centralización. Entonces, nada, después está el tema de si es por, ¿cómo se llama? Por un umbral, no sé, yo pondría el umbral bastante bajo para que la mayor parte pueda ser recompensado. Igual, de cualquier forma, para mí, los que van a decidir van a ser un par de personas que ya son las que deciden ahora. Así que va a ser más. O sea, un argumento podría ser que sea el top 10 para gastar menos. Por ejemplo, acá total rewards son 2.500. Acá son 5.000. Y estos dos son 5.000. Entonces, uno podría decir, bueno, como va a salir del tesoro, que lo terminamos pagando todos, entonces es mejor esta forma. Así que, bueno, son diferentes argumentos. Acá Robertino lo cita y dice, estas son preguntas importantes. ¿Cuál van a ser las recompensas de los representantes delegados? O qué recompensas de los representantes delegados siendo proporcionales a su poder de voto y el poder de voto siendo cuadrático o que tenga un límite para prevenir centralización. O sea, eso me parece que sería la solución, pero nunca se implementó votación cuadrática en Cardano. Porque, bueno, obviamente no les beneficia a las ballenas, por eso nunca se hizo. Bueno, recompensar al top X de representantes delegados solo va a traer o va a traer dinámicas de segundo orden a la votación para qué van a prevenir una elección libre. Entonces, bueno, creo que estaba diciendo algo parecido a lo que digo yo. Como que si solo el top, no sé, 10 es recompensado, no hay incentivos económicos a participar. O sea, solo vas a delegar tu bada, no, tu poder de voto se lo vas a delegar a uno de esos top 10. Porque si no, es lo mismo que no votar. Bueno, después acá tenemos, supongo que es un avance, porque está todo, no. Bueno, hay algunos datos, sí, que están censurados. Y acá dice, o sea, sería como el explorador de World Mobile, pero el token WMTX, ¿no? Que sería como este nuevo token que supuestamente World Mobile no se movió a la blockchain de Coinbase. Supuestamente siguen en Cardano. Mi pregunta sería, si siguen en Cardano, ¿por qué están desarrollando un explorador de un nuevo token que claramente no está en Cardano? O sea, va a estar en Cardano porque va a ser como empaquetado o traído a través de un puente, ¿no? Pero no va a ser un token nativo, me parece. Puedo estar equivocado. Después acá tenemos el tema de la venta de las antenas que vimos la semana pasada. Ada Ape dice que World Mobile vendió este segundo batch de infraestructura física inmediatamente. Y, bueno, que hizo anuncios. La segunda prueba del mercado de nodos no tuvo problemas. Ser dueño de tu nodo directamente y ganar un ingreso. Igual, si recuerdan, no lo habíamos visto, creo que es el próximo. Sí, acá está. Este es de ExoNodes. Y si recuerdan, el link, que salía 700, solo funcionaba si tenías, creo que era este, Apex 90, que salía 16,000. O sea, esta era la antena y esta es un repetido, me parece. Y este debía ser más potente, ¿no? Porque sale 18. Pero, bueno, todavía creo que habíamos visto la semana pasada que había como una calculadora de cuánto tarda en recuperar la inversión, ¿no? Porque 16,000 o 18,000 es un número. Pero, no sé, tal vez para un shangui, un estadounidense, no le cambia mucho. Pero, bueno, es un número, ¿no? Para invertir en una antena. Y si nadie se conecta y nadie lo usa, no ganas nada, ¿no? Entonces, es una inversión que hay que analizar, me parece. A menos que te hagan mucha plata y no te cambia nada, ¿no? Después de Liquid Labs, dice, buen día, Aqua Farmers, el mercado de LQ, que es el token de Liquid. Ahora están vivos en la cadena principal, junto con otros funcionales excitantes disponibles en la versión 2 de la aplicación. Entonces, dice, nuevas funcionales incluyen, staking de LQ, con una nueva página, un diseño de página amigable con usuario e informativa. Liquidaciones dentro de la aplicación instantáneas. Historial del oráculo de precios bajo cada una de las páginas de mercado. Y otras mejoras de interfaz de usuario y experiencia de usuario. Así que, bueno, esta es la nueva página de Markets. No sé. Yo ya hice el video y no vi nada nuevo, les digo. Pero, bueno, tal vez no fui a la tab de Markets. Habría que revisarlo. Después, Rosenbridge. Dice que cuando el puente de Ethereum esté público, Rosen automáticamente va a interconectar a todas las redes soportadas. O sea, Bitcoin, Ergo y Cardano, ¿no? Que son las 3 que soporta ahora. Me parece que cuando se pueda conectar con Ethereum va a estar bueno. Eso va a significar, por ejemplo, de hecho es el próximo que tengo. Este es de TorChain. Que, bueno, si no conoces TorChain, es otra blockchain. Es una capa 1. Y conecta Bitcoin, Ethereum, Binance, Smart Chain, Cosmos y más. Y, bueno, se volvió bastante popular. Sobre todo ahora con el tema de los ordinales en Bitcoin. Y, bueno, y otras cosas más. Pero, bueno, acá está mostrando, ¿no? Como a través de TorChain uno puede, por ejemplo, llevar un Bitcoin. Tendrá blockchain de Bitcoin. O sea, de hecho uno lo está haciendo un swap de Bitcoin por UST en Ethereum. Pero, bueno, esto lo está haciendo de manera descentralizada, sin pasar por un exchange. Solo entre diferentes blockchains. O sea, TorChain conecta a Bitcoin y conecta a Ethereum. Y está haciendo un swap. Hay que ver de dónde. Ah, está usando TorSwap, de hecho. Acá dice Trading Root. Y esto está pasando de forma descentralizada. Y, bueno, Rosenbridge va a ver si en el futuro, no sé, implementan algo así parecido, ¿no? Para poder hacer un swap. Pero me parece que también va a ser bastante importante. Porque va a ser posible, ¿no? Poder mover, no sé, ya sean toques de Ethereum. Por ejemplo, supongo que vamos a tener RSUSDT. O sea, USDT traído a través de Rosenbridge. Podría ser uno. Y después, bueno, poder mover entre todas estas blockchains de manera descentralizada, sin pasar por un exchange descentralizado, está bastante bueno. Por lo menos para mí.